José Luis Carlón, a la planta de Ayala, pues la verdad sentí que el pueblo, el público, el opuesto, nos apoyaron bastante, estoy hablando en general. Espero que sigamos adelante todos en conjunto, le deseo lo mejor a todos, porque Carrillo Puerto se debe seguir distinguiendo en este aspecto social y apoyando, ahora sí que es la que es roca. Uno lo hizo de corazón, yo creo que todos, pues me inspira de que hay mucha participación en cuanto a esa situación y también son pocos los eventos que se habían empezado a organizar, pero pues felicito a todos los organizadores, a los jueces y un saludo realmente a la prensa también, al no haber participación, pues automáticamente ahí queda, pero qué bueno, mucho entusiasmo. Gracias.